Damas y caballeros, WWE Backlash fue un pay-per-view memorable, muchos fanáticos, le ha encantado el pay-per-view, muchos fanáticos quedaron muy encantados con el combate de AJ Styles contra Cody Rose, donde mucha gente inicialmente tenía malas expectativas para Backlash, porque sentían que el show era muy predecible, no, pero el show no fue tan malo como la gente piensa, creo que el show, los fanáticos de Francia fueron muy buenos. Los fanáticos de Francia mostraron el talento de que ellos están hechos y mostraron que Francia puede ser un país para hacer más pay-per-views, para hacer más shows de la WWE y creo que Francia es un país muy importante para la carrera de Cody Rose, porque Cody Rose tuvo su primera defensa en Francia. Cody Rose tuvo que defender el campeonato indiscutible en Francia y fue una defensa muy buena. AJ Styles, un maestro en el ring, AJ Styles dio una tremenda contienda a AJ Styles, le ayudó a Cody Rose tener un buen combate. Y me encantó, me encantó, me encantó el combate en AJ Styles y Cody Rose, porque ellos nos dieron un combatazo, nos dieron un combatazo estilo Street Fight. Parece un combate callejero, porque había tanta intensidad, había tantos momentos épicos. Ver como Cody al final, los fanáticos de Francia cantaron la canción de Cody Rose. Ver como Cody Rose se mantuvo de pie. Está importante esto. Cuando tiene una primera defensa, tú tienes que estar bien. Tú tienes que mostrarte quedar bien parado. Eso fue lo que hizo Cody Rose en Backlash. Quedó bien parado, mostró que él está preparado para la guerra, él está preparado para la lucha y me encantó que Cody Rose tuvo ese combate. Ahora, otra cosa que me gustó de Backlash fue lo que viene siendo lo de Bloodline. Lo de Bloodline, incluyendo un nuevo miembro, Tama, bueno, Tanga Loa, vino, ayudó a que solo Shokoa y Tama Tonga ganara. Eso fue algo increíble. Creo que esto es lo que hacía falta al linaje. El linaje necesita mostrarse fuerte. El linaje necesita mostrarse que tiene los poderes todavía. Y Triple H dijo, vamos a darle linaje lo que el linaje necesita. Dijo Triple H. Y eso fue lo que le dio Triple H. Le dio ese tremendo combatazo. Street Fight, callejero, oficial. Tuvo que salir Nick Aldis a anunciar este combate y hacer unas nuevas reglas. Va a ser un combate Street Fight. Nick Aldis lo anunció. Y creo que esa estipulación hacía falta. Hacía falta para que el combate sea más entretenido, más valioso. Un combate Street Fight. Callejero. Qué bonito. Qué bonito el combate callejero entre Randy Orton, Kevin Owens versus los de Bloodline. Y me encantó ver cómo ellos agregaron a este nuevo miembro. Este nuevo miembro que ya, este chamaco, apellido Loa, ha estado en la WWE antes. Camacho. Él estaba con Camacho. Él era parte de Único y Camacho. Él era Camacho. Y él es un buen luchador. Creo que la WWE está intentando cosas diferentes. WWE Triple H entendió que hay que expandir la marca. Hay que expandir el negocio. Y creo que esta industria me gustó como en la post conferencia le hicieron una pregunta a Triple H sobre lo de Drew Gulak. Y como Drew Gulak fue despedido de la WWE, o su contrato expiró y no lo renovaron a Drew Gulak, Triple H dio esta buena respuesta. Dijo, en el mundo de los deportes, si tú miras el fútbol americano, ellos despiden más de 400 jugadores en el mundo del fútbol americano. Así mismo en el mundo de la WWE hacemos lo mismo. Si un luchador su contrato no se expira y no lo renovan, se acabó. Eso fue lo que dijo Triple H. En el mundo de los deportes, se renovan. Un contrato se renova, lo renovan. Otro contrato lo dejan expirar. Y eso fue lo que pasó con el caso de Drew Gulak, que en la post conferencia le preguntaron a Triple H. ¿Qué pasó con Drew Gulak? Si es verdad que lo despidieron, puede hablarnos sobre eso. Y Triple H dijo que el contrato de Drew Gulak expiró. No lo quisieron renovar. Entre otros casos, el contrato de Seth Rollins lo renovaron. El contrato de Drew McIntyre lo renovaron. Creo que la WWE está haciendo lo correcto. Hay unos luchadores que no tienen dirección, no tienen futuro, no lo están utilizando. Si tú no lo vas a utilizar a estos luchadores, sáquenlo. Dejen que su contrato se termine. Porque al final del día, estos luchadores no lo están utilizando de la manera correcta. Y están cubriendo un espacio para otro luchador. También, señores, vimos como también, vimos como Bayley Bayley retuvo. Vimos como Damien Priest retuvo. Cody Rose retuvo. Bianca Belair, J.D. Cargill. Fueron nuevas campeonas femeninas. Eso fue una buena decisión. Nuevas campeonas femeninas en pareja. J.D. Cargill y Bianca Belair. Eso fue una buena, buena, buena decisión. ¿Qué más? Déjenme ver. Cody Rose, J.D. Cargill, Damien Priest, Bayley Bayley. Y el linaje le ganó a Randy Orton y Kevin Owens. Creo que, sobre todo, sobre todo, sobre todo, Backlash fue un buen show. Mucha gente, repito, al inicio tenía malas expectativas. Oh, Backlash es un show predecible. Backlash es un show que no me gusta. Al final del día, Backlash fue muy bueno y me encantó lo que hicieron con Backlash desde Francia. Mira, según dice aquí los números, los números que reporta aquí la página de ForbesSports.com. Te voy a mostrar esta página de un pronto para que ustedes vean. Según reporta Forbes Sports, no, Forbes, Forbes, la página de Forbes. Te voy a mostrar aquí, vendieron, esta fue la cantidad de tickets que vendieron. Déjame ver. Here we go. Si tuve aquí, señores, esta es la página de Forbes. Ponlo un poquito más grande. Si tuve aquí, WWE, ventas de entradas en Backlash, Francia. Ya vendieron 12,621, 12,121 entradas. Entradas disponibles que no vendieron fueron 356. Lo que fue muy bien, fue casi, fue casi, fue casi, fue casi, fue casi vendido, el sold out. Lo que es importante es entender que el show fue muy bueno. Y, posiblemente, Triple H dio una pequeña pista de que puedan hacer que hagan un pay-per-view en Londres. En la postconferencia, Triple H dijo que uno de sus amigos ganó, uno de los políticos en Londres ganó, ganó un puesto importante. Y, Triple H dijo que posiblemente puede ser que vayan para Londres, si a él lo llaman, él está dispuesto a ir a Londres, dijo Triple H, para, básicamente, traer un pay-per-view a Londres. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos meses, en el último año, básicamente, WWE tiene esta nueva dirección de ir a diferentes países, a diferentes países del mundo, ciudades, donde ellos van y te hacen como un pequeño take-over. Ellos se roban esa ciudad por un par de días. Lo hicieron en Puerto Rico, cuando fueron a Puerto Rico, el año pasado, Backlash. Ahora lo van a hacer también para, cuando van a ir para Scotland, para allá, el país de, la ciudad donde nació Drew McIntyre, Scotland. Allá, en el país de Drew McIntyre, van a hacer lo mismo en Scotland. Van a robarse ese país, esa ciudad, esa ciudad, por un par de días. Lo hicieron en Puerto Rico, lo hicieron ahora en Francia, y lo van a volver a hacer ahora, en la ciudad donde nació Drew McIntyre. Y también van a ir para Alemania, van a ir a Berlín, Alemania. Es otro show que tiene pactado. So, WWE ha comenzado a traer esta nueva estrategia de, que parece que le está funcionando, porque si lo siguen haciendo, es porque los números se están dando, los números de ventas, lo que es importante. Mi nombre es Ciudad Latino, ¿qué te opinas de lo que está pasando aquí con WWE, estos viajes mundiales? Ellos viajando el mundo, yendo a diferentes partes del mundo, fueron a Puerto Rico. Se confirmó también que WrestleMania 41 va a ser en Las Vegas. Eso es un dato muy interesante. Están pasando muy buenas cosas en WWE. Creo que, los repito, lo de Cody Rose, era necesario que tuviera una buena defensa principal. La número uno, la defensa número uno, la de Cody Rose, era importante que ganara, y que defendiera el título, y que lo defendiera con honores. Porque al final del día, esto es lo que va a preparar el escenario para unos próximos oponentes para Cody Rose. Y tú te preguntas, ¿quiénes van a ser los próximos oponentes para Cody Rose? Sencillo, tú tienes a LA Knight, posiblemente, que sea un próximo oponente para Cody Rose, LA Knight. El mismo Randy Orton, puede ser que sea un buen oponente para Cody Rose. Creo que ellos dos tienen historia, Cody Rose y Randy Orton. Tienen mucha, muy buena historia, que me gustaría ver por ellos dos. Que me encantaría ver, de verdad. Vamos a ver qué va a pasar, señores. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar, señores. Esto va a estar muy, muy interesante. Yo estoy listo para ver, ¿cuál es lo próximo para Cody Rose? En WWE. Cody freaking Rose. Señores, no olvides dejar tu like, suscribirte, ya me llegaron los juguetitos. Dejar tu like, si quieren hacer una copia de WWE 2K 2024. Tenemos para Xbox One y PlayStation 4. También tienes que dejar tu like, suscribirte y comentar. Mañana vamos a sortear una copia, mañana. Ya tú sabes. Ok, gente. Seguimos aquí, señores. Hablando de WWE Backlash. Lo bueno que fue el tremendo show. Un show muy picante. Creo que Backlash tenía buenas pintas. Pintó muy bien. Al principio, mucha gente estaba medio preocupado. Si Backlash iba a llenar las expectativas. Mucha gente no estaba seguro si Backlash iba a llenar las expectativas. Si Backlash iba a dejar a muchas personas con deseo de desear algo mejor. Pero no. Creo que Backlash, en mi opinión, llenó las expectativas. Y creo que Cody Rose va a tener unos buenos oponentes. Creo que ahora el trabajo de Triple H y de todo el equipo creativo es básicamente darles buenos oponentes y buenas historias a lo que viene siendo Cody Rose. Y al final del día, Cody Rose va a llevar la compañía a sus hombros. Porque él ha llevado, señores. No me malinterpreten. Cody Rose ha tenido esta compañía en sus hombros en el último año. Casi los últimos dos años. Porque Roman Reigns estaba de part-timer a mitad de tiempo trabajando. Y Cody Rose era el que estaba haciendo todas las giras. Estaba en los SmackDown. Estaba en los Monday Night Raw. Cody Rose estaba jugando ese rol de campeón sin tener el título. Cody Rose ya lo ha hecho esto. Es que ahora Cody Rose tiene el título oficial. Él antes se iba de giras. Estaba en todos los eventos estelares. Estaba vendiendo mercancía. Ya Cody Rose estaba haciendo todos los roles importantes de un campeón. Lo hacía Cody Rose antes sin tener el título. El tipo tiene el potencial. Ahora él tiene que lograr seguir logrando lo que está haciendo. Mi nombre es Coyote, señores. Prende tu like. A ti la campana. Cody Rose. Le calla la boca a los haters en Backlash. Ya tú sabes. Bye. Mañana vamos a sortear una copia. Mañana vamos a sortear una copia.